El consumo del tabaco es un problema de salud pública de primer orden. En cualquiera de sus modalidades y a cualquier edad es altamente perjudicial. De hecho es una de las principales causas de diagnóstico de cáncer de pulmón. Fumar está en el origen de más del 80% de los casos detectados. Desde AECAP te recomendamos olvidarte del tabaco porque va a mejorar tu salud y tu calidad de vida al 100%. Después de tu último cigarrillo en tu cuerpo se iniciarán cambios positivos que continúan durante mucho tiempo. Durante el año posterior a dejar de fumar se reducirá tu tos y la dificultad para respirar. Y tras un periodo de 10 o 15 años sin fumar la posibilidad de padecer un cáncer de pulmón se reduce prácticamente a la mitad. Si ya te has decidido a dejarlo y lo dejas, solo puedes ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!